Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? ¡Muy bien! Perdonar a mi filtro, pero pues hoy es necesario a esta hora. Bueno, y quería darle una advertencia a mis seguidores. Si a usted no le gusta nada que tenga que ver con niños o bebés, el día de hoy usted tiene que darle skip a mis historias porque van a estar llenas de cosas infantiles, de videos infantiles, porque hoy le celebro el cumpleaños a mi bebé. Que cumple un añito mañana y bueno, hoy es su fiesta. Así que nada, quiero mostrarles a todas esas mamitas que siempre me preguntan por las cosas que yo le hago a Luna, que qué compañías utilizo. Bueno, pues súper pendientes mamás si están interesadas en estos datos porque hoy de principio a fin les voy a ir contando, las voy a llevar al Jardín de Luna, que así se llama la Fiesta de Luna. Así que nada, pendientes porque pueden sacar muchísimas ideas el día de hoy. Y también les haré post. Ustedes saben que yo siempre trato de pasarles la mejor información. Así que bueno, nada, súper pendientes. Les mando muchos besos. Deseenme suerte en este día. Y bueno, nada, deseenme suerte porque pues yo con Cristian realmente nunca hice una celebración así grande. No tenía esas posibilidades y ahora que las tengo, con la ayuda de todas estas personas hermosas con las que cuento, pues me llena de alegría y de agradecimiento. Así que bueno, nada, los dejo. Me voy a arreglar porque esto empieza pronto. Besitos. Bueno, aquí les voy a mostrar detallitos poco a poco. Fácil de manejar, ¿verdad? Es como un iPad. Miren esto. Miren qué lindo. El Jardín de Luna. Esto está súper chévere porque, a ver, entonces vamos a probar. Se toma la foto, que no me voy a poner la foto ahorita. Y, ¿dónde la tomamos? Ok. Tap to start. Tres, dos. Se tomó la foto. Y le puedes poner cositas, ¿verdad? Sí. Se puede cambiar los filtros. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hace? Sigamos aquí. Puedes ponerte filtros. Vamos a probar. A ver. ¡Ja, está súper! Y se la pueden mandar por email de una. O subir a Instagram. A Facebook. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Bueno, por ahí verán muchas fotos de estas con el Magic Mirror en internet. Empezando la tonería y pintura con Jessy Pita. Bueno, miren, les cuento cómo va esta situación. Aquí vamos. Aquí vamos. Yo quería estas pérgolas porque las vi en un video. Y resulta que Bitania, muy familiario, ella dijo, bueno, yo te voy a complacer. Yo no tengo esto, pero te las voy a hacer. Y hasta anoche... Y hasta anoche... Bueno, y ustedes ya conocen a Luz, la famosísima... Me va a tocar pedirle un autógrafo a ella y todo. ¿Qué te estás inventando hoy? Cuéntame, cuéntame. Una jornada bellísima, romántica, estilo flor. Y que diga bienvenidos al Jardín de Luna. Ella es una maga con los globos. De verdad que no sé cómo le hace. Pero bueno, ahí va a ir como la entrada. Le estoy dañando la sorpresa a los invitados, pero bueno, quiero hacerlos a ustedes parte de este día tan bonito y especial. Les cuento que fue complicadísimo conseguir este gimnasio con estos colores porque todos los que veían en internet son de esos colores así súper fuertes, rojo, amarillo, azul, y yo quería colores pasteles. Y esta compañía lo tienen. Les cuento que fue súper difícil, así que tomen nota, mamis, si quieren este mismo gimnasio. Está súper chévere. Como siempre les digo, les mostraré el producto final después. Les voy a dar aquí el Instagram de esta chica, que además es súper buena gente. Y bueno, a Paula ya la conocen. La culpable de todo esto prácticamente. O sea, si algo sale mal, hay que echarle la culpa a ella, ¿ok? Pero miren, ahí vamos. Ahí van. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, todo es sorpresa! Estoy dañando la sorpresa. Ella es demasiado. Miren, así va quedando. Díganme si no es una belleza. ¿Pero qué es este adorno de flores tan hermoso? ¡Miren esta belleza! ¡Oh, my God! Miren la de los niños, por favor. ¡Qué tal la belleza! Y yo me obsesioné con poner estas benditas mariposas, que casi no las conseguimos, sabidos y por haber. ¡Mmm, qué rico! Así vamos, así va quedando esto. Y esta estación es de crepes. ¿De qué vas a tener hoy los crepes? Cuéntame. Bien, ¿y tú? Vamos a tener crepes salados y dulces. ¡Mmm, qué rico! Aquí con el Master Crepes. Aquí les voy a poner el dato. Así vamos, así va quedando esto. Y esta estación es de crepes. ¿De qué vas a tener hoy los crepes? Cuéntame. Bien, ¿y tú? Vamos a tener crepes salados y dulces. ¡Mmm, qué rico! Aquí con el Master Crepes. Aquí les voy a poner el dato. Súper fácil me pareció esta idea, porque miren, aquí la gente tiene el menú. Pueden venir, pueden venir, pedir su crepes, es autoservicio. Así que ahí les dejo esa idea, me parece súper chévere. Y mis favoritas, me voy a comer una de una de una vez sin que se den cuenta. ¡Qué rico! Estas paletas son las paletas son lo máximo, me pillaron. De verdad, no saben la delicia. De verdad, no saben la delicia. Y mandé a hacer las paletas para los niños sin azúcar. O sea, pura frutica y nada más. Estas chiquiticas son para los niños. Nada de azúcar, nada de nada, de nada, de nada. Bienvenidos al Jardín de Luna. Miren, así va quedando esto. La estación de los helados. Happy Birthday, Luna. ¡Hola! Por aquí va a entrar todo el mundo. Entonces, esta es como la entrada al jardín. ¡Ay, Kike, perdón! Bueno, y esta bicicleta trajimos. Miren esta belleza de bar. Una bicicleta, por supuesto, no hay alcohol. Esto es pura limonadita, té. Pero miren esta belleza. Perdón, me atravesen tu... Disculpame. Muchas gracias, esto está divino. Bueno, y les voy a mostrar algo que, mejor dicho, se van a morir de la ternura. Y mi amiga Maritza Bustamantes, que le encantan los animales, ya me advirtió que ya no va a salir de este pequeño lugar. Porque miren a quién tenemos. ¡Albeiro! ¿Qué es esta belleza? Aquí va a estar este muñeco paseando a los niños. Miren qué lindo. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, deja que Oreo te vea! Se volvería loco. Bueno, y esta compañía es de unos... ¿Cuántos años pueden empezar? Desde los tres años. Desde los tres años. Me faltan dos años. Pero no importa. Ahí va a ir Luna a tomar clases. Aquí les voy a poner el Instagram también para que lo tengan en cuenta y para que me contraten a este poni divino para sus fiestas de cumpleaños. Miren esta belleza. ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Ay! Bueno, así está quedando esto. Hay mucho sol. Ojalá venga una nubecita que nos hace falta. Miren, esta compañía, Vitania, puso todo esto. Toda la mesita, la silla, los platos. Miren qué lindo también el brinca-brinca que también necesitaba que fuera de este tipo de colores. Colores pasteles. Y que pegara con el gimnasio y quedó perfecto. Miren esto. Cómo se ve de lindo. Y bueno, yo me tengo que ir a cambiar porque ya van a ser las 3 y a las 3 empieza la rumba. Mejores editando videos y haciendo fotos, mi Quique. Gracias por haber venido. Te queremos. Los que le van a dar emoción a la fiesta me vas a poner musiquita infantil, ¿verdad? Y lari, lari, eh, todo eso. A la rueda, rueda, todo. Ey, no se van a comer el pastel, pilas. Yo les voy a decir una cosa. Estas payasitas hicieron la fiesta. Las payasitas infantil. A Luna le encantó. Ya luego van a ver los videos, pero bailamos, saltamos, ¿qué no hicimos? Estamos sudando. Pero yo tengo algo que decirle. De verdad, conocer a esta hermosa mujer, a esta hermosa emprendedora con este corazón tan grande y su familia alrededor, aquí no hay mucho que decir. Simplemente darle las gracias, seguir su ejemplo, sus consejos y muchas cosas más. Recuerda, somos Nipo ni Fai y siempre, siempre estaremos con Ximena. Sigue todo porque vamos a hacer juntas muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, alguien me preguntó por ahí que el bar, cómo se llamaba la gente del bar que vino a atender. Les voy a poner la información porque de verdad que son súper, súper buenos. Les voy a subir más tarditos más tarde. Pero bueno, ahora les voy a poner aquí la información de los del bar para las que me preguntaron. Bueno, aquí seguimos. Tengo muchos videos, muchas fotos que luego les iré subiendo porque les prometí que les iba a mostrar muchas cositas de este día tan especial. Todo salió muy lindo. Y antes de que se me pase, no quería dejar de agradecerle a Gabo, mi amigo Gabo. Muchísimas gracias por esa invitación del cumpleaños de Luna. Invitaciones exclusivas, síganlos. De verdad que hacen un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias, amigo.